¡Muy buenas tardes, amigos de Chéveres Lock! Bienvenidos a un nuevo episodio de Seminarios Online. La parte formativa que te gusta y que no te pierdes en estas conexiones durante la pandemia. Y bueno, para la tarde de hoy tenemos al amigo Jaime Ganosa, reconocido handler y juez y criador especialista de esta raza. Así que vamos a disfrutar de la raza lebrel afgano, de la afghan haun, como se dice en inglés. Y bueno, vamos a disfrutar muchísimo de este gran seminario que desde ya sé que vamos a disfrutar bastante. Como siempre, tenemos en la conducción, en la compañía siempre, mi amigo Carlos Trejo. Así que primero, antes de darle la bienvenida al gran ponente de hoy, vamos a darle la bienvenida a Carlos. Bienvenido, Carlos. Saludos, Nelson. ¿Cómo estás? Hoy nos trasladamos hasta Perú a conocer a esta muy elegante raza. Es una raza que muestra su hidalguía, su nobleza. Y que a todo el mundo le ha llamado siempre la atención esa actitud del afgano. Y que hoy Jaime, muy gentilmente, nos va a estar conversando de ese tema y de muchos otros temas que tienen que ver con la raza. Vamos a estar desmenuzando un poco lo que es el afgano y quién más que Jaime para hablarnos de toda su experiencia y de todo su conocimiento sobre esta raza. Así que bueno, tomemos nuestros asientos y nada más que esperar que nuestro amigo Jaime Ganosa desde el Perú nos esté dando toda esa rica información con respecto a esta muy hermosa raza. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, bienvenido Jaime. Muchísimas gracias desde ya por aceptar nuestra invitación. Y bueno, te dejamos todo el escenario para que podamos disfrutar de esta charla, de esta bella raza. Hola Nelson, hola Carlos, hola amigos de Chévere Doc. Muchas gracias por la invitación a conversar con esta raza tan bonita que es el Las Van Haun, que me apasiona desde hace muchos años. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Ganosa y soy criador de la raza Lebelas Gano desde hace 45 años. Y a su vez soy juicio internacional de la misma desde hace 25 años. Si bien a lo largo de mi vida he tenido en casa varias otras razas, como papillón, pastor alemán, Georgia de Terrier, maltés, bulldog francés, etc. Ninguna de estas ha influenciado tanto en mi vida como lo ha hecho esta majestuosa y a la vez misteriosa raza, el Las Van Haun. Mi pasión por la raza se remonta a los años 70, cuando el movimiento hippie está en todo su esplendor. Era la época donde la gente le daba más importancia a la espiritualidad, al arte, a la paz, al tiempo, al romanticismo. Y esto trascendía de alguna manera en el estilo de vida de mucha gente. Hago énfasis en esto, porque coincidentemente fue la época de oro de la raza, donde este estuvo en su más grande popularidad. Y me refiero especialmente a los Estados Unidos, país donde adquirí mis dos primeros afganos. La sensación que sentí al ver por primera vez el galgo afgano fue para mí como un amor a primera vista. Me acuerdo como si fuera ayer que me dije a mí mismo, el próximo perro que tengas tiene que ser un afgano. Para ser honesto, no sabía nada de la raza, pero el tiempo me enseñó a descubrir todo lo maravilloso que puede ser cuando los tienes y desarrollas una química con ellos. Los afganos son perros independientes, observadores, ágiles y atléticos, cazadores, guardianes curiosos y cariñosos también cuando quieren. Su elegancia y su glamour tienen la magia de hacer que la gente voltee a admirarlos cuando pasan cerca de ellos. Hablando de la historia de la raza, como todas las razas, la historia de la raza es una historia realmente fascinante. Y a su vez misteriosa, porque existen una serie de mitos y leyendas respecto al origen. Se trata de una raza muy muy antigua, que proviene básicamente de muchas otras razas. En general eran familias de galgos árabes y persas, que fueron evolucionando en el tiempo en función del uso y del medio ambiente. Afganistán, como ustedes saben, es un agreste país con una ubicación sui generis, pues en el pasado fue un paso obligado en el traslado a las caravanas de mercaderes árabes y persas, que su afán de vender mercancías en la indígena, tenían que cruzar las estepas de Afganistán. En esta aventura, se cree que eran intervenidos por tribus afganas, quienes se quedaban con sus galgos árabes. Esto, y como tras purirle muchos años, y el frío del quima, la forma de vida de esta gente y los cruces entre los galgos, se generó una nueva versión. Es decir, el galgo afgano, el cual le olvida el tipo de terreno que tiene Afganistán, desarrolló básicamente dos variedades. El afgano del desierto y el afgano de montaña. Como ustedes entienden, digamos, al ser el afgano, una evolución de una serie de razas, de unas familias agro-persas, existen en el mundo varias diferencias entre los afganos, ¿no? Es una raza fundada por muchas otras razas y que obviamente, en general, todas estas razas son razas muy, muy antiguas. Y hablando de la historia, bueno, existen una serie de vestigios muy antiguos que ratifican el origen de estas familias de galgos árabes y persas, de donde proviene, como les dije, el galgo afgano. Los lugares donde se han encontrado estos restos históricos, como papiros, pinturas afaraónicas, pinturas en cadernas faraónicas, etc., son hallazgos que se han concentrado básicamente en la zona mesopotamia y principalmente en Egipto, Irán y Turquestán. El afgano en sí es un perro muy independiente, que se forjó acompañando las tribus nómades que viajaban de un lugar a otro. Es un cazador por la vista, nato, que se alimentaba en su hábitat por cuenta propia. Algo muy importante para entender esta raza. El afgano es un perro que no necesita o no necesitaba la intervención del hombre para subsistir. Y esto se demuestra en el espíritu independiente que tiene él, que incluso está ratificado en el estado de la raza cuando te dice que el perro te mira a ti y a través de ti y que puede tener un cierto rechazo a ser tocado por gente a la cual no conoce. Los galgos árabes y persas que cruzaron y se criaron en Afganistán desarrollaron dos variedades de tipos de afganos. Los de tipo desierto, que crecieron en las áreas geográficas planas y bajas ubicadas sur y al oeste de Afganistán. Y los de tipo montaña, que crecieron en las rocosas montañas del hindu kush, el macizo montañoso asiático ubicado entre Afganistán y Pakistán. Es por eso, y hoy en día, digamos, es una cosa importante porque el afgano desde el tipo desierto casi no se ve en las exposiciones. ¿Por qué no se ve en las exposiciones? Porque básicamente fue un tipo un poco rechazado. Los jueces que los veían en las exposiciones con muy poco pelo los entendían como que eran perros que no eran bien cuidados. Los perros que no les habían mantenido el pelaje y obviamente, siendo el pelaje una cosa muy importante para los jueces, esto era un elemento para que los perros no ganaran. Y en ese sentido, los afganos tipo desierto fueron básicamente saliendo a las exposiciones. Pero no significa que no sean parte de la raza e incluso están clasificados dentro del estándar de la raza. Esto es importante decirlo porque hay muchos jueces nuevos que desconocen. Yo en algún momento puse algunos comentarios en mi Facebook acerca de los afganos de desierto y mucha gente entró y muchos jueces entraron a preguntar que ese tipo de perros no los conocían. Y eso me llamó mucho la atención y esto es algo que es importante destacar. Hubo un tiempo en que la exportación de afganos estaba prohibida. Acuérdense que Afganistán fue una colonia de diferentes países, entre ellos una colonia inglesa. En esa época en que Afganistán era una colonia inglesa, los afganos estaban, muchos de ellos eran perros muy valorados, eran perros que se utilizaban para la cacería e incluso hasta los reyes tenían galgos afganos. Los cazadores los utilizaban para cazar en manadas y estas manadas eran acompañadas de caballos y halcones. Y los aviones afganos los tenían como unos elementos muy preciados, incluso los utilizaban como regalos. Y así fue como estos afganos llegaron a manos de los coroneles que fueron a establecerse en Afganistán en la época de la colonia y recibieron regalos estos afganos y estos fueron más tarde traídos a principios del 1900 a Inglaterra. Y esos básicamente fueron los perros fundadores de la raza. Los afganos que llegaron a Inglaterra pues vinieron de dos tipos, vinieron los tipos de desierto y vinieron los tipos de montaña. En un principio hubo una controversia porque unos decían que eran los verdaderos del tipo de desierto, otros decían que eran los verdaderos del tipo de montaña. Y estos dos criadores o coroneles que trajeron sus perros, los del muy rey, en un principio empezaron a cruzarlos independientemente, tanto los de montaña por un lado, los desiertos por otro lado, pero con el pasar del tiempo básicamente la raza se mezcló. Y hoy en día podemos tener en una camada a veces algunos perros de tipo de escéptico. Esto ha hecho que existan cuatro estándares de la raza a nivel mundial. Estos son el estándar de la FCI, el estándar del American Kennet Club, el estándar inglés y el estándar australiano. Todos estos estándares son muy parecidos, sin embargo, embarcan ligeras diferencias entre uno y otro. Como por ejemplo, en la talla, unos tienen unos tamaños un poco más grandes que los otros. En la forma de la cola, unos pretenden decir que tiene que tener anillo, otros dicen que puede tener anillo, pero también puede tener un círculo. Algunos hacen algunas diferencias en las proporciones, otros hablan sobre el tipo de mordida. Y finalmente, también ahorita hay una nueva conjetura últimamente con respecto al color de los afganos. Pero con el efecto de esta presentación, nosotros vamos a concentrar básicamente en lo que manda el estándar de la raza, que es nuestro estándar de la FCI. Bueno, como cualquier estándar, digamos, existen una serie de elementos que describen el estándar. Pero yo he considerado esta noche no redactar el estándar de la raza, porque también es fácil agarrar un estándar y empezar a leerlo. Pero más bien lo que me interesa a mí es destacar unos puntos importantes que identifican a la raza y la hacen muy diferente a todas las demás. Y básicamente yo quiero hablar sobre las características, lo que yo llamo las características esenciales o las características típicas de la raza. Existen para mí siete características esenciales que tiene que tener un afgano. El afgano que no tiene estas características esenciales no es un afgano y eso es lo que hace que la raza sea muy diferente a las otras. Y hablando de las características esenciales, la primera que quiero comentar es la expresión oriental. El afgano tiene una expresión oriental con ojos casi triangulares y oblicuos. Este es un perro que te mira a ti y a través de ti. Es un perro que, digamos, a través de la mirada demuestra su carácter, su temperamento, su independencia. Es un perro que, digamos, caza por la vista y obviamente la vista es algo muy importante y tiene una potencia muy grande para ver las presas a lo lejos y poderlas perseguir con un cuerpo atlético que es el que tienen ellos listo para correr. Pero el afgano tiene a su vez algunas cosas más, por ejemplo, una cosa que es muy distintiva es lo que yo llamo el top knot. El top knot es el mechón que crece en la cabeza del afgano y lo protege el sol cuando caza y mira desde lejos. Este es una especie, digamos, de gorra que le protege al perro y que está hecho para eso porque como el afgano mira hacia lo lejos necesita algo que lo proteja del sol cuando está en cacería. Otro de los puntos muy importantes que tiene el afgano y que lo destaca como algo muy importante en la raza son los hit bones. Los hit bones son los huesos de la cadera prominentes, son unos huesos que están acostados a la pala atrás justamente delante de la grupa y que son huesos muy prominentes y le dan mucha agilidad. Y estos huesos separados entre sí le permiten al perro tener mucho control en la rotación del cuerpo. Un afgano podría girar prácticamente 360 grados en su mismo sitio sin moverse. El afgano no es el perro más rápido del mundo porque podríamos decir que estamos ahí entre el greyhound o el whippet dependiendo de las distancias. Pero sí es un afgano, el afgano es un perro muy rápido pero a la vez quizás el más atlético de todos. Y básicamente por esta estructura, esta arquitectura que tiene el perro en su cuerpo. Otra de las cosas también que son importantes son las patas del afgano y básicamente las almohadillas plantares. Cuando los jueces revisan a los perros, básicamente las exposiciones especializadas siempre revisan las almohadillas plantares. Les recogen la pata y le envían las almohadillas plantares. ¿Por qué? Porque es un perro que al correr necesita un buen soporte en la caída, en el impacto de la carrera. Estas almohadillas plantares deben ser gruesas principalmente en las patas delanteras ya que ellas soportan el impacto del cuerpo en el momento de la carrera. Acuérdense que el afgano está acostumbrado a correr en un suelo pedregoso y rugoso y necesita tener unas buenas almohadillas plantares que lo protejan en el largo día de trabajo. Y aquí, por ejemplo, en el tema de las almohadillas plantares, algo que quiero comentar en el juzgamiento del afgano, los jueces muchas veces no saben en qué momento deben revisar las almohadillas plantares. Yo considero que las almohadillas plantares en un afgano deben ser revisadas al último. Acuérdense que el afgano es un perro independiente y que no le gusta dejarse tocar por otras personas extrañas. Y un juez que conoce la raza tiene que entender ese temperamento, esa actitud, esa distancia que marca el perro en su independencia. De tal manera que si yo voy a tratar de levantarle la pata al perro para revisar las almohadillas plantares, lo menos recomendable sería hacerlo al principio. Lo más recomendable sería hacerlo al final. Si yo me voy familiarizando con él y voy rompiendo ese hielo en el momento de revisarlo al perro, pongo mi mano debajo de la mandíbula y con mucha calma pasa hacia adelante, no le tapo los ojos y voy recorriendo al perro con mucha calma. Entonces el perro va a entender y va poco a poco relajarse y va a dejarse tocar hasta que cuando llegue al final y yo le recojo la pata, el perro ya está prácticamente identificado con mi juzgamiento. Y eso es muy importante porque he visto que jueces llegan y de pronto al principio tratan de levantarle la pata al perro y el perro lo rechaza. Y eso sería algo muy triste de ver cuando un afgano no se deja tocar o rechaza, como muchas veces lo hemos visto también. Otra de las características importantes y destacadas en la raza es la cola. La cola del afgano es una cola larga, elegante y que tiene un anillo al final de la cola. Este anillo puede ser, este final de la cola puede ser en forma de anillo o puede ser en forma de curva en la punta. Es una característica también muy importante, muy detallista y que hace que el afgano sea diferente a los demás. Otra de las cosas que también me gusta, quiero destacar en cuanto a las calderizas esenciales son los tipos de pelaje, como habíamos hablado. El afgano puede tener un tipo de pelaje tipo desértico, que es un perro que tiene muy poco pelo, que tiene lo que llamamos paternet, que puede tener falta de pelo en los metatarsos. El afgano es un perro que nace con el pelo corto y el camino va creciendo a razones de 6 a 12 centímetros por año. Es un pelo que puede ser de cualquier color, es un pelo muy sedoso, muy vistoso, muy lindo, precioso, pero no es lo más importante del afgano. Es un detalle, no es lo más importante y aquí considero también destacar que no podríamos decir que el mejor afgano es el que más pelo tiene o el que más largo del pelo tiene. Porque si bien es un detalle, es una de las siete características que tiene el afgano. El afgano a la edad adulta muestra también diferentes tipos de pelaje alrededor del cuerpo, como por ejemplo, pelo corto en el hocico, pelo corto en la cara, pelo corto en la montura, en la parte del dorso, en el lomo. Es un pelo corto muy pegado que se va desarrollando con el tiempo. Se dice que el afgano debe mantenerse en una... deben presentarse en forma natural. En forma natural, bueno, realmente no creo que nadie presente un afgano en forma natural, ¿no? Porque si yo les presento unas fotos de afganos de forma natural, en Afganistán vamos a ver afganos con dreads y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que se trata aquí es que si se va a arreglar un poco el pelo del afgano, que debería tratarse lo menos posible, debería ser de tal manera que no se note. Y ahí es el trabajo fino que tiene que tener un buen groomer de saber arreglar a su perro de tal manera de que no se note un corte con tijeras, no se note, no se le puede pasar una máquina en ninguna parte de un afgano nunca. Si yo quiero arreglar un poco la parte del hocico, del cuello, todo tiene que ser a mano, todo tiene que ser hand plucking, pero de ninguna manera tijeras o máquinas, ¿no? Y finalmente, pues, otra característica propia es el tipo de movimiento que tienen las manos. Es un movimiento muy importante, es un movimiento especial, un movimiento diferente, un movimiento que es sin esfuerzo, pasos largos, cubriendo gran cantidad de terreno, elevándose sobre el piso y avanzando hacia adelante, con una característica muy propia, ¿no? Y bueno, estas serían para mí las características esenciales que tienen que ser vistas en todo afgano, ¿no? Hablando un poquito de la apariencia y el temperamento, también es muy importante, ¿no? La expresión oriental típica de la raza, ¿no? El afgano es un perro que te mira a ti y atrás de ti, ¿no? Es un perro majestuoso y distante, ¿no? Y que tiene un garro especial y que a ser también distante le da una impresión, una sutil belleza, ¿no? Una sutil fiereza, digamos así. Hablando de la estructura del afgano, que también es muy importante, podríamos decir que su cuello es largo y fuerte y capaz de soportar el peso de la presa durante la cacería. Acuérdense que un afgano persigue la presa y la coge con la boca, la coge con el cuello y obviamente tiene que tener un cuello que sea muy fuerte, muy potente, como para soportar y manejar a su presa, ¿no? Sus hombros están bien inclinados hacia atrás y las costillas moderadamente arqueadas con un pecho bien profundo. Vamos a hablar después un poquito acerca de los hombros, que es quizás una de las características más pobres de la raza en este momento, ¿no? Esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Hablando de su línea superior, la línea superior de esa línea superior a nivel y que tiene una espalda más bien con un lomo corto, ¿no? Y que cuenta, obviamente, como les dije hace un rato, con unos prominentes huesos de cadera, los hit bones, que deben estar bien separados entre sí y que esto, como les dije, permite rotar el cuerpo con mucha facilidad, ¿no? Algo muy importante es el balance, el balance que tiene que haber entre las angulaciones delanteras y posteriores, ¿no? Es de vital importancia para un movimiento eficiente y propio de un gran cazador. El asbano es un perro de cuerpo atlético y bien musculoso. O sea, cuando un juez revisa a un afgano debe encontrar musculatura bajo ese pelaje. Hay mucha gente que por cuidarle el pelo, por mantener el pelo largo y preocuparse mucho por el pelo, no les da el ejercicio adecuado al afgano. El afgano tiene que correr, tiene que ejercitarse, tiene que estar con un entorno muscular por debajo de él. Acuérdense que es un atleta. No es un muñeco. Y hablando, como les dije, de los miembros anteriores que son muy importantes, aquí he traído a colación tres esquemas para comentarles un poquito acerca de estos esquemas, ¿no? El primer dibujo, que es este de acá, muestra unos miembros anteriores bien colocados donde las escápulas y el húmero están bien inclinadas, ¿no? Y hace que las patas queden bien atrás y bien debajo del cuerpo del perro. La segunda figura muestra una escápula y un húmero con poca inclinación. Lo que hace que no solo las patas no queden bien colocadas bajo el perro, sino que limitan su alcance y cargan los músculos de los metacarpos. O sea, este perro dará un pasito, en vez de que este perro va a dar un paso mucho más largo, este perro dará un pasito mucho más corto. Y obviamente vamos a tener unos metacarpos vencidos o demasiado oblicuos con este tipo de estructura delantera, ¿no? Y finalmente la tercera figura, que es una figura que muestra una escápula bien inclinada, pero tiene un número demasiado corto, ¿no? Que lo coloca los hombros muy adelante y no bien bajo el cuerpo. Y lógicamente tampoco permite tener una buena extensión delantera, ¿no? Y ahí es que nosotros vemos muchos perros que son muy rectos adelante, con muy poca inclinación delantera, que tienen pasos muy cortos y que no permiten que el azúcar no se desenvuelva con la eficiencia y el alcance y el empuje que debería tener ese perro cuando se suspende en el movimiento. Los metacarpos del azúcar no son muy importantes, son muy largos y flexibles, con gran potencia y muy poderosos para resistir el movimiento, tanto en la llegada, el impacto delantero como en el empuje posterior. En los miembros posteriores, como les dije, la actitud de los miembros posteriores es de gran importancia toda vez que ellos son los que dan inicio al movimiento produciendo el empuje posterior, lo que llamamos el drive, fuerza que le transmite a través de la columna vertebral a los miembros delanteros para desarrollar su alcance. Y bueno, se prefieren los cobrejones más bien cortos, que son cobrejones que le dan mucha más estabilidad al posterior. Hablando del movimiento, el movimiento lateral correcto es un movimiento fluido y elástico con un vestido muy distinguido. El movimiento del afgano es típico en la raza, es un movimiento eficiente y sin esfuerzo. Cubre un gran terreno con pasos largos y elásticos. El afgano puede galopar y puede trotar, pero en ambos casos lo hace con un estilo de alto nivel y propio de su raza. Y aquí he traído a colación un pequeño diagrama acerca de diferentes tipos de movimientos incorrectos, un poco para deleitar el ojo de la persona y que puede identificar básicamente cuando un afgan se mueve en forma correcta y cuando un afgan no se mueve en forma correcta, aunque aparente moverse de esa manera. Fíjense ustedes, en el perro número uno, que es este perro número uno, se produce un movimiento de cangrejeo. Obviamente este perro está sobreangulado atrás y obviamente sobrepasa las patas y el perro produce el cangrejeo, o sea, el caminar de costado. Esto es un movimiento que es incorrecto, es un movimiento ineficiente. El perro número dos, que es este que está acá, es el perro que produce, que tiene un movimiento defectuoso en el tren posterior y tiene lo que llamamos un corbejón de hoz, producto de una sobreangulación, meto, la parte posterior del corbejón. Este movimiento no le permite al perro tener un buen empuje posterior y lo cual hace que este perro también no se mueva correctamente. En el movimiento número tres, existe obviamente un desbalance, mucha angulación atrás, poca angulación adelante. El movimiento cuatro es un perro que tiene una falta de alcance, o sea, el movimiento debe nacer desde el hombro, desde el hombro, deben nacer desde el hombro y no deben nacer desde el codo. Entonces, este movimiento también es un perro que tiene poco alcance delantero. El movimiento número cinco es el movimiento de hackney. Es el movimiento de hackney, es un movimiento que obviamente lo conocemos todos, porque lo conocemos de razas que hacen hackney, o sea, que levantan la pata, cierran ahí la pata delantera en el movimiento y esto no es correcto. El movimiento número siete es el perro que es alto de grupa, lógicamente produce una línea superior errada. Y el movimiento número ocho es un perro que tiene poca angulación adelante y atrás y tiene un movimiento sumamente restringido. Bueno, continuando sobre esta charla, sobre el galgo afgano, vamos a hablar un poquito acerca del pelaje del perro. El pelaje del perro va cambiando en función de las etapas de vida. Vamos a hablar primero cómo empieza el pelaje, en este caso en la etapa de cachorro. Es un pelaje en crecimiento, es un pelaje que no te requiere mucho cuidado al principio. Es un pelaje que permite al nuevo dueño del afgano aprender con él en ese primer año cómo cuidarle el pelo. Pues yo a mis cachorros les hago baños quincenales, pero siempre revisando el pelo para evitar la afirmación de nudos. El cachorro nace con el pelo corto y recién a los tres o cuatro meses de edad se puede apreciar el crecimiento del pelo. Los primeros seis meses no requieren mucho cuidado y con tenerlos en un lugar limpio y darles baños quincenales diría yo que es suficiente. Sin embargo, amerita revisar el pelo, pues podrían formarse algunos nudos que deben deshacerse prontamente. Aquí el secreto es perder la menor cantidad de pelo posible. Después viene la etapa de joven, es digamos que a partir de los nueve meses, ¿no? Este, vamos hablando de un pelaje ya más en crecimiento, donde los baños se hacen más frecuentes. Yo diría que a partir de los nueve meses la etapa, los baños deben ser más o menos semanales, ¿no? Y ahí ya se puede empezar a cuidar un poco el pelo con algunos recursos, ¿no? Como por ejemplo el cuidado de las orejas y las cuartinas, utilizando las ligas o utilizando el empaque con plástico del pelo, sobre todo alrededor de pene, donde más se moja de orines, ¿no? Y las orejas que también crecen para que no se ensucien y puedan ir adquiriendo cada vez más pelo, ¿no? Hay que revisar siempre el pelo para evitar la formación de nudos. Y el secreto es peinar el pelo, pero solo con el pelo limpio. Cuando yo salgo a pasear con mis afganos, la gente los ve y bueno, un poco que les ve el pelo y se queda sorprendida por la cantidad de pelo que tienen y piensan de que uno tiene que estar con la escobilla todo el tiempo, lo cual es un error, ¿no? El afgano no se debe peinar todos los días, en todo momento, porque obviamente cada vez que peinamos arrancamos pelo, ¿no? O sea, se debe peinar lo menos posible tratando de mantener el pelo limpio, ¿no? Digamos que esta etapa de joven, que es entre los 9 y los 18 meses, es una etapa también algo complicada para el pelaje, pues es la época en que el perro cambia de pelo y esto viene a partir de los 15 meses, ¿no? Es un cambio de pelo que da un pelo menos algodonoso a un pelo más sedoso, ¿no? Esta época, como les dije, es alrededor de los 15 meses y la calle del pelo genera muchas motas, lo que amerita baños más seguidos para eliminar el pelo muerto. Aquí, en estas épocas, se puede, se debe tener que bañar de pronto cada 3 o 4 días, porque de lo contrario, este, te aparecen muchos nudos, ¿no? Es una etapa un poco complicada. Ya, después, el afgano, que llamamos el perro adulto, que es a partir de los 2 años, este, empieza a la edad adulta del afgano, ¿no? Y aunque estructuralmente este reciente, este, este, este desarrollo recién termina a los 3 años, el pelo ya empieza a crecer de 6 a 2 centímetros por año y se espera un pelaje terminado recién a los 4 años de edad. O sea, el afgano es un, es un, es una maratón de largo alcance, realmente, porque, este, la edad de oro del afgano recién empieza a los 4 años. Entonces, mientras otras razas a los 4 años ya están como que ya están, ya muy maduros, estos afganos recién empiezan a esa edad. Es la edad que nosotros llamamos el prime, ¿no? Y dura, la edad de oro del afgano es desde los 4 hasta los 7 años. Es una época de los afganos, los afganos ganan más, los aros son más bonitos, ya están maduros, tienen el pelo largo, son impresionantes, ¿no? Es tiempo de orejas muy largas, de cortinas laterales y hermosos pantalones para la mayoría de los afganos, pero también hay de los que llamamos también los paternes, ¿no? Como hablamos, estas combinaciones de afganos de desierto y montaña hacen diferentes tipos de variaciones en cuanto al pereje, ¿no? Y estos paternes que les llamamos nosotros son aquellos que desarrollan menos pelo, ¿no? En esta edad, digamos, los baños ya pueden ser más frecuentes, yo diría que en promedio de cada 5 días, ¿no? Hay que cuidar las orejas y las cortinas con ligas o haciendo rapín, pudiendo también utilizar algún tipo de acondicionador o aceite, ¿no? El pelaje siempre tiene que ser revisado, evitando la formación de nudos y, bueno, tenemos que utilizar los productos de lumen, pues, de la mejor calidad que tengamos, ¿no? Respecto a la crianza, también es algo importante, ¿no? Que creo que es el tema que nos interesa a nosotros. El afgano es una raza, lógicamente, que si va a perjudición va a demandar mucho tiempo y trabajo. O sea, yo siempre digo, el afgano es una raza hoy en día en estado de extinción porque quizás es una de las razas más costosas y más demandantes que hay hoy en día. Así como, digamos, el púbel gigante, el afgano es un perro que requiere mucho cuidado y requiere mucho trabajo, requiere tiempo, requiere acondicionamiento, requiere baños periódicos, ¿no? Entonces, este, hay que tener bastante coraje para ser un afgano, ¿no? El entrenamiento del afgano empieza desde pequeño. En mi caso, este, pero hay que saber hacerlo porque se trata de pecar perros muy sensibles y muy independientes. Yo pienso que tener unas ganas de exposición requiere escoger un perro con alto nivel de perfección en todos sus aspectos, como el tipo, el movimiento, el temperamento, ¿no? La mejor opción la tiene, obviamente, siempre el criador, ¿no? Este es el kit del asunto. El criador es la persona que tiene la mejor opción porque no solo elige a los padres, sino también puede elegir y escoger el mejor cachorro de su camada. Pero para esto, el criador necesita saber porque también se puede equivocar. En mi caso, lo primero que hago cuando quiero hacer una camada es seleccionar a los reproductores, seleccionar a los padres, ¿no? Lo primero que veo es que la selección de los perros sea una selección de perros netamente saludables, ¿no? Para eso habrá que haber hecho algunos exámenes o test de salud para los perros, que hoy en día hay muchos de ellos, ¿no? Y también pienso que como criador, la hembra es más importante que el macho. La hembra es la matriz y es la que básicamente es la fundación de la camada, diría yo. Porque si yo tengo una hembra, yo puedo escoger el macho que quiera. Lo puedo escoger entre mi criadero o puedo salir a buscarlo afuera. Más no así si yo tengo un macho. Un macho tengo que esperar que me pidan el macho para cruzarlo. Hoy tengo que comprarme una hembra para eso, buscar una hembra para eso. Pero en realidad, la hembra es la que tiene mejor posibilidad, mejor performance para la camada, ¿no? Una de las cosas que hago es siempre trato de combinar genotípicamente y fenotípicamente las fortalezas y las deshabilidades al coger el cruce. O sea, no se trata de cruzar una hembra con un macho, ni se trata de cruzar dos pedigris, tal por lo cual, sino a su vez tengo que ver que sean compatibles, tanto fenotípicamente como genotípicamente para el cruce, ¿no? Y por lo general, yo trabajo con un tipo de consanguinidad lateral, ¿no? O sea, básicamente un line breeding, ¿no? Que se llama un line breeding, o sea, es un perro de consanguinidad lateral donde ambos reproductores tienen ciertas relaciones familiares, ¿no? Porque eso me hace a mí tratar de permanecer entre un mismo tipo, ¿no? Cada vez que yo, un cruce, digamos, abierto, o sea, entre dos reproductores que no tienen relación de familia, me pongo a introducir dentro de mi línea muchas cosas, ¿no? Mientras que si yo trabajo con una consanguinidad más bien lateral, puedo ir puliendo, puedo ir arreglando, puedo ir tratando de mejorar las cosas sin arriesgar mucho, ¿no? Dentro de la etapa del cachorro, la primera evaluación que yo hago es a las ocho semanas, ¿no? Se piensa que a esa edad el perro tendrá las mismas proporciones que en su época de adulto, ¿no? Entonces, lo que yo hago, lo primero que hago yo es a las ocho semanas hacer unas fotografías de la camada, una fotografía de los cachorros y empezar a tratar de ver, digamos, no solamente sus características de estructura, sino también a su vez su personalidad. En ese momento quizás no hay mucha posibilidad de ver el movimiento porque obviamente los perros todavía están muy juguetones, no tienen collar, no se les ha movido nada, pero el ojo del criador es un ojo maravilloso, es el sentarte a mirar y observar la sinfonía, es ver jugar los cachorros y ver flashes en el camino que te van diciendo quién tiene mayor potencial que el otro. Es algo fascinante realmente criar los cachorros, ¿no? La socialización, cosa muy importante en los afganos. Hace un tiempo estaba escuchando un webinar sobre crianza y uno de los presentadores hablaba sobre el temperamento, ¿no? O sea que el temperamento 50% genético, 50% socialización, ¿no? Entonces ahí hay que ver. El afgano, fíjense, es un perro muy independiente, es un perro tímido en cierta forma, es un perro que necesita ser socializado de alguna manera para tratar de contrarrestar esa independencia que tiene, ¿no? Entonces es importante ver eso, ¿no? Trabajo con la socialización lo más temprana posible, básicamente haciendo juegos, mis cachorros siempre crecen con música, hay diferentes tipos, desarrollo juegos, sonidos, ruidos, los perros, introduzco mis perros, la primera parte de la socialización siempre es en la caza por el tema de las vacunas y una vez que los perros ya tienen sus vacunas completas, pues salimos afuera, ¿no? Los juegos que yo siempre desarrollo son juegos relacionados con su función zootécnica. O sea, si estos perros son cazadores, desarrollo juegos que fomenten la cacería, ¿no? Juegos que los hagan desarrollar su capacidad técnica, su capacidad de querer buscar, de querer coger, y eso los incentiva mucho en el juego, ¿no? A sí mismo, yo estoy viendo en ese momento la personalidad del cachorro, ¿no? Analizo su personalidad, siempre es muy importante, y trabajo en mesa, compose, trabajo en la mesa a partir de las seis semanas y básicamente no pongo otra lla hasta las diez semanas. En la época de la socialización, como les dije, ya saliendo a la calle, básicamente, yo trato de salir siempre con ellos y básicamente yo trato de que ellos me consideren como el líder de la manada. Yo acostumbro mucho a correr con mis perros, a trotar con ellos, salir con ellos en mancha, siempre ha sido así, creo que es una magnífica forma de comulgar con ellos y que ellos se identifiquen conmigo en todo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, este... Y lógicamente, considerando que las primeras dieciséis semanas de vida son las más importantes en la formación de la personalidad, todo tiene que ser un juego, todo tiene que ser divertido, ¿no? Es mejor jugar en manada. Este... Yo considero que... Que los cachorros que crecen con sus hermanos son perros que van a crecer mucho más sólidos, física y emocionalmente, ¿no? Tanto posar como trotar, para mí es un juego, ¿no? Este... Empiezo a tratar de desarrollar con ellos una química, ¿no? Donde ellos entiendan de que, obviamente, este... Yo soy el jefe, ¿no? O sea... Y eso muchas veces lo hago... Lo hago con comida o con huesos o cosas así que ellos, este... Traten de enfrentarse entre ellos o de enfrentarse conmigo y, obviamente, al final, este... El que puede ir y quitarle el hueso a la boca sin que le ronquen y le digan nada, soy yo. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, hay que establecer... Los premios hay que establecer las caricias y también hay que establecer las reglas, ¿no? Porque el afgano a partir de 10, 12 semanas comienza a querer dominar a los demás comienza a ser el alfa el que quiere dominar a los demás y eso hay que controlarlo de alguna manera hay que manejarlo de alguna manera y que el perro entienda de que existen reglas, ¿no? Existen reglas siempre que cumplir. Para mí, el trote siempre fue uno de mis deportes preferidos y encontré en mis afganos a los mejores compañeros para practicarlo salir a correr con ellos es lo más hermoso que les puedo regalar y es también para mí uno de los mejores regalos que me ha dado la vida Nutrirnos juntos en esta comunión ha permitido que a estas alturas de mi vida aún tenga piernas para hacerlo Tengo 73 años y que ellos me den todo lo que tienen cuando entramos a un rin de exposición Gracias a esta forma de vida puedo decir que soy el criador, expositor, groomer y handler de mis propios afganos y lo más importante su mejor amigo La metamorfosis en la estructura del afgano es muy importante o sea, el afgano va cambiando en una forma increíble hay veces yo tengo una camada y a los dos meses me gusta uno a los cuatro meses me gusta otro a los siete meses me gusta otro porque la estructura del afgano tiene una metamorfosis tremenda y hay que tener mucha paciencia hay que esperar muchas veces el prime del afgano que es entre los cuatro y seis años donde el perro ya haya desarrollado su balance completo en sus angulaciones y también en sus proporciones es la época en que el perro empieza a crecer mentalmente a ganar experiencia tanto en pista como con uno mismo y hay que tener mucha paciencia con el afgano porque la etapa de competencia es bastante larga y tenemos que evitar que el afgano hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo quemarlo es como quemarlo es como exigirle tanto al perro porque hay un momento en que el perro ya no quiere hacer nada con la pista y eso puede suceder siempre hay que mantener ese interés esa forma de divertirse que el perro salga y que vaya a la exposición contigo y que sienta que en ese momento es el momento que más tiempo tiene con su dueño y que la pasa muy bien y que obviamente no hay presión y que estás dejando que salga la parte más alegre y la más importante del perro y bien el afgano en la edad adulta es como les dije la carrera en pista del afgano es una carrera de largo aliento con el pasar del tiempo el trabajo con ellos es importante para desarrollar una personalidad es importante para desarrollar un estilo propio tanto en la forma de posar como en la forma es como el tipo de movimiento haciendo hincapié y mostrar siempre lo mejor de cada uno esto como handle les digo yo de que obviamente uno tiene que entender de que no hay perfecto entonces nosotros tenemos que tratar de ver cuáles son las virtudes y cuáles son los efectos de nuestros perros y tratar de en la exposición tratar de mostrar las virtudes y esconder los efectos como handle pero en la crianza tenemos que ser suficientemente serios como para si un perro tiene un defecto que no lo podemos corregir pues no debemos usarlo y bueno sí definitivamente como les dije entre los 4 y 7 años en la época en que el afgano muestra lo mejor de sí y es el momento en que hay que mostrarlo en los escenarios que uno crea conveniente el afgano no es un perro comercial para nada es un perro difícil es muy difícil encontrar buenas casas para ellos y obviamente no es lo más importante cría el afgano para vender sino es un perro muy lindo es un perro fantástico maravilloso un perro que jala la vista a todo el mundo es un perro ideal para exposición y obviamente para que haya gente que lo sepa disfrutar pues no como les dije la mejor edad para la pista mis afganos es la época que ya han desarrollado su máximo potencial físico y emocional el aspecto físico ya todo está en su lugar su tamaño su musculatura su balance su pelaje etc el aspecto emocional su experiencia su seguridad su acondicionamiento y también nuestra química como un team de competencia uno de mis más recordados logros es el de haber ganado hasta en tres oportunidades manejando a mis perros nacidos en Degas Afghans en Perú el Best in Show en la prestigiada categoría de perros exhibidos por su criador en los nacionales de la Granja Club of America muchas gracias aprovecho este momento por agradecer a Chevere Dox por haber pensado en mí para hablar sobre esta hermosa raza y a todos ustedes por su valiosa participación y bueno cualquier cosa estoy a disposición de ustedes bueno muy agradecido amigo Jaime por esta muy bella exposición y muy muy didáctica desde el punto de vista como tú lo dijiste al principio el tema de de leer el estándar como tal es muy sencillo hacerlo ¿no? claro o sea es revisar y leerlo y ya pero en cambio aquí tú estás dando vamos a decirlo así de tu experiencia de vida con los afganos haciendo resaltar los puntos más importantes de las diferentes etapas desde el cachorro hasta el adulto y eso es justamente forma parte de esto que queremos hacer a través de estos seminarios de que la gente justamente lo que ya desde el principio ¿no? se desmenuzan la raza se habla de la raza y la y la gente entienda cuál es la esencia de la misma ¿no? más allá de saber de que cuál es la altura o cuál es el 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 tipo de pelo o este tipo de cosas es poder interactuar con el ejemplar y poder saber cuál es su esencia en desde el punto de vista más básico de verdad que este bueno todavía no queda parte de de esta de este seminario lo siguiente la siguiente es eh puntos que tenemos de tratar pero de verdad que esta presentación eh te damos una felicitación desde desde aquí nosotros Nelson y yo por el trabajo que has realizado y el que has realizado a través de los años eh por esta raza si porque eh si te pones a pensar digamos nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una gran desventaja con respecto a la raza este somos una región que no tiene clubes especializados han desaparecido los clubes especializados ya no hay un solo club especializado de la raza en ninguna parte en la Argentina el club argentino del afgano no recuerdo que ha hecho exposiciones ya en los últimos cuatro o cinco años en Brasil que habían clubes especializados también también ya no están yo me acuerdo haber ido a Brasil a competir a unas a unas a unas competencias de de en sí en México también hubieron muchos pero entonces que es lo que sucede hoy en día al no tener un club especializado de la raza no podemos tener especializadas de afganos al no tener especializadas de afganos no tenemos la oportunidad de ser juzgados por jueces especialistas de la raza y nuestros perros están bajo el ojo del juez allrounder si nosotros no educamos de alguna manera o compartimos estos conocimientos como juez allrounder nos van a juzgar como un perro genérico y el afgano no es un perro genérico es un perro como le dije hoy en día tiene muchas muchas cosas diferentes y creo que el offrounder está de obligación de conocer estos detalles antes de juez en afganchón así no sea su caso si fíjate que dentro de las cosas que más llaman la atención y que aparece reflejado en el estándar y tiene ese misticismo oriental la raza esa esa parte donde donde dice que las gano los mira a uno y mira a través de uno ya si este ya te está dando allí una sensación de de que hay algo más dentro de este ejemplar que para descubrirlo no es llegar a un ruedo y de manera mecánica acercarse al perro tocarlo regresarle los dientes todo este tipo de cosas sino que tienes que interactuar con él para que él te muestre en lo que es él como una especie de orgullo hay algo allí que esas culturas milenarias orientales que de verdad que son tan interesantes exactamente si bueno te digo desde el momento que revisas al perro tú te das cuenta si el juez sabe o no sabe desde el momento como le entra al perro este al perro no le puedes tapar los ojos de frente porque realmente es un perro como te mira a través de tuyo eso es como o sea es como que él está sobre ti él está encima de ti él está más allá ¿no? y entonces este es no interferirlo en ese aspecto de su independencia y entenderlo digamos como como debe ser juzgado ¿no? muy importante sí y eso es muy interesante ¿no? porque da da esa sensación y a través de lo que tú decías cuando uno ve esas películas sobre todo donde esos paisajes desérticos que al fondo es unas montañas muy encarpadas muy con unos con una una vegetación muy 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 pequeña muy pobre y entonces ves un ejemplar que está mirando quizás desde esa montaña hacia la lejanía de esos desiertos y y eso es lo que hay que tratar de buscar en el ejemplar ¿no? que que él se sienta en su en su hábitat natural y te permita y te demuestre lo que es él ¿no? así lo percibo yo lo siento yo que se sienta en su en su espacio pues en su en su comodidad claro era el afgano también según he leído era un perro digamos que pertenecía a la forma de vivir de las personas o sea un perro que proveía de cacería que proveía proveía a la gente pobre también cuando vivía en las montañas o sea de lo que se piensa es de que digamos esos afganos llegaban iban iban viniendo estos galgos persas o árabes pasaban con los mercaderes en sus caravanas en su conquista del camino a llegar a India y China y eran asaltados eran atrapados por los guerreros afganos que tú sabes siempre ha sido un país así muy hostil y todo más y no se sabe si los rogaban o se los regalaban para que los dejen pasar pero ahí fueron quedando ahí fueron quedando y de acuerdo a las inclemencias del tiempo porque son montañas muy altas y climas sumamente fríos se fueron desarrollando diferentes tipos que ellos llamaban el tazí por ahí tengo un video de un tazí que son afganos un poquito diferente un poco menos de pelo pero con la misma personalidad de siempre incluso un tiempo como no se podían exportar no se podían vender también era mal visto vender un afgano y básicamente solamente se regalaban ah sí qué interesante y desarrollaban y fíjate que en estos fuertes en estos cuarteles grandes estos donde los colonos los tenían los afganos los utilizaban para cuidar en las noches los fortines y tenían cuadrillas de afganos que les daban la vuelta al cuartel en las noches girando girando uno tras otro tras otro para revisar de que no no venían ningún intruso y los tenían trabajando toda la noche en guaranía estos perros también el ejército inglés o sea muchas versatilidades muchas diferentes formas de trabajar con el perro curiosísimo es un perro increíble o sea aprende todo es súper inteligente o sea estaba hablando el otro día sobre la inteligencia del afgano o sea por ahí vieron un survey diciendo que el afgano era una raza menos inteligencia ¿no? pero si pensamos que Gandhi Picasso y otra gente más te vas a dar cuenta que el afgano no es para cualquiera el afgano es un perro con el cual tú tienes que negociar su disciplina tienes que negociar con él y tienes que saber cómo piensa él el día que tú entiendas cómo piensa él es el perro más cariñoso que te puedes imaginar porque también puede ser un un ente si no si simplemente no le caes bien o no lo entiendes o qué sé yo ¿no? es un perro un perro Jaime donde hace que el propietario aprenda un poco de psicología canina exactamente porque es una es una raza milenaria que viene con muchas cosas atrás ¿te das cuenta? entonces es que entenderlo de dónde viene de lugares tan lejanos a otras civilizaciones diferentes a las nuestras ¿no? sobre todo eso ¿no? que son culturas muy distintas a las nuestras donde nosotros quizás somos por nuestra situación caribeña somos como más entradores somos como más ellos tienen como esa distancia que hay que guardar con ellos ese protocolo para para acercarse a ellos ¿no? exactamente muy interesante por cierto bueno entendemos creo que ahora Nelson tenemos un pequeño video que vamos a transmitir y que nos va a dar mucho más información con respecto a a la raza un video que nos nos ha hecho llegar Jaime y que nosotros se lo vamos a poner a su consideración para que conozcan un poco más de esta hermosa y llamativa raza así es así mismo es de todas maneras vamos a dejar de parte de Jaime que nos presente este video y que vamos a encontrar en él claro que sí es un video que lo hemos preparado con mucho gusto es un video que que habla sobre toda mi participación con los afuerdos de mi vida y de alguna manera deja un mensaje a la gente de lo que significa una raza tan milenaria y tan antigua como esta en manos de alguien que sí le dio pasión por conocerlo ¿no? Bueno como dicen ahí rueda videotape así mismo es vamos a verlo así es hola amigos mi nombre es Jaime Ganosa y soy criador de la raza Anvanhound desde hace 45 años y a su vez también soy juez internacional de la raza desde hace 25 años he tenido en casa perros de otras razas como Matés Pastoral Hermán Papillón etcétera pero ninguna de estas ha influenciado tanto en mi vida como lo ha hecho esta majestuosa y maravillosa raza el Afuanano mi pasión por la raza se remonta a los años 70 cuando el movimiento hippie estaba en todo su esplendor era la época en que la gente se preocupaba más por la espiritualidad el arte el tiempo la paz y también el amor a los animales y eso trascendía mucho en la forma de vida de mucha gente hago énfasis en esto porque coincidentemente fue la época de oro de la raza Afanjado donde esta adquirió su máxima popular y especialmente en los Estados Unidos la sensación que yo sentí al ver un afgano primera vez fue como un amor a primera vista recuerdo como que fuera ayer que al verlos me dije a mi mismo Jaime la próxima vez que tengas un perro tiene que ser un afgano para ser honesto no sabía nada acerca de la raza pero el tiempo me enseñó lo maravilloso que pueden ser cuando los tienes y desarrollas una buena química con ellos los afganos son perros independientes observadores atléticos y ágiles son cazadores son guardianes son curiosos y también cariñosos cuando quieren su elegancia y glamour tienen la magia de hacer voltear a la gente para admirarlos cada vez que pasan cerca de ellos hablando de los orígenes de la raza Afanjado existen varias teorías desde aquella que dice que fue la raza que subió al arca de Noé cuando vino el diluvio universal hasta aquella que proviene de cruces de familias de los persas que acompañaban a los mercaderes en sus caravanas cuando cruzaban Afganistán en camino a su negociación con Indichina lo que sí es cierto es que es una raza más antigua que conoce el hombre y su antigüedad data más de 3.000 años antes de Cristo prueba de ello son las pinturas rupestres en cavernas y pirámides egipcias las características las razas son únicas y hacen que éstas sean muy diferentes a todas las demás su cabeza la cabeza del afgano es larga y refinada y tiene un hocico dotado a una mandíbula inferior muy potente el top knock o mechón en la cabeza lo protege del sol cuando el afgano mira hacia lo lejos ya que éste usa su aguda vista para cazar en el trabajo sus ojos son más bien triangulares y de preferencia oscuros el cuello es fuerte y musculoso con unos hombros bien inclinados y una línea superior a nivel además los huesos de la cadera están bien separados y muy posluberantes lo que permite que el perro se mueva con mucha facilidad y con mucha agilidad el formato del afgano es más bien cuadrado y tiene muy buenas angulaciones delanteras y posteriores una característica propia de la raza también es la cola ya que es una cola larga y elegante que cuenta con un anillo al final de ella otro detalle importante son los pies que son fuertes y están dotados de almohadillas plantares muy poderosas sobre todo en las patas delanteras ya que éstas reciben el impacto cuando chocan en el suelo en el movimiento de la carrera en cuanto al pelaje podríamos decir que es un pelaje muy bonito brilloso de buena textura que se va desarrollando a razón de 6 a 2 centímetros por año y lógicamente llega a su esplendor cuando el afgano adquiere una edad de 4 a 6 años cuando los primeros afganos llegaron a Inglaterra en el año 1900 existían de dos variedades eran de los tipos desiertos que eran más bien de pelo corto y galgado y después los de montaña que eran más bien de un pelo más largo y más robustos el afgano es un galgo de pelo largo con un cuerpo atlético y aerodinámico donde el galope las patas posteriores superan a las patas delanteras gracias a que cuenta con un arqueo de costillas moderado y permite que el tren posterior en el primer momento supere al tren delantero y eso hace que el perro adquiera y desarrolle muy buena velocidad que a veces superan el límite de los 45 kilómetros por lo más para mí el trote siempre ha sido uno de mis deportes preferidos y encontré en ellos los mejores compañeros para hacerlo salir a correr con mis afganos es lo mejor que les puedo dar y ellos a su vez también disfrutan al máximo de esta experiencia y esto hace que el día que yo entre a una exposición ellos entreguen todo de sí y me den lo mejor dentro del ring gracias a esto puedo decir que yo soy el criador el expositor el groomer y el handler de mis afganos y más que todo su mejor amigo el criador de los afganos cuyos ejemplares han ganado rankings nacionales a lo largo de todas las categorías completado campeonatos en más de 20 países a lo largo de tres continentes responde a una pasión que con el tiempo logró contar con el apoyo incondicional de toda mi familia especialmente de mi hija Luciana que también ama a los afganos tenemos el honor de haber ganado el trofeo al perro al año el año pasado con un perro criado por nosotros el primer campeonato nacional la alimentación y el ejercicio son básicos para mantener el aire del perro y el tono muscular los cachorros nacen básicamente con poco pelo y les va creciendo de 6 a 2 centímetros por año en cambio los afganos de pelo adulto que ya tienen el pelo largo como los afganos de exposición es un trabajo mucho más delicado más difícil no tanto así para los afganos de tipo mascota que es más sencillo de hacerlo lo importante es que el cachorro nacer con pelo corto le permite al nuevo prometedor poder cuidarle el pelo poco a poco ir aprendiendo en el primer año de vida cráneos anchos ojos redondos mala excepción de hombros largos de lomo faltos de grupa son algunos detalles que hacen y demuestran que la raza ha sido criada sin conocer el estándar el agitado ritmo de vida que viene hoy día el mundo y la gran dedicación que requiere esta raza para su cuidado del pelo y el ejercicio físico hacen de que prácticamente sea una raza muy difícil de criar yo diría que hasta una raza de lujo en lo personal pienso que la crianza del afgano en nuestro país está prácticamente en estado de excepción y este fenómeno se ve mucho en toda Latinoamérica yo como juez veo muy pocos afganos en exposiciones y esto se debe a que prácticamente hoy en día los clubes de raza hayan desaparecido en Latinoamérica no ocurre este fenómeno en otros países básicamente en Europa Australia Estados Unidos donde existen clubes de raza existen clubes de grupo existen nacionales de raza que hacen de que la crianza la siga manteniendo un buen estado cada vez que hacerlo correr con mis afganos la gente voltea a verlos y se asombra de su belleza la verdad es que muchos de ellos casi ni conocen la raza pero disfrutan mucho verlos y preguntan sobre ellos pero yo veo que a la gente le encanta verlos y no se atreven quizás a tenerlos puesto que ven y piensan que hay que cuidarles el pelo todos los días o que sacarlos a correr todos los días lo cual no es cierto lo más importante de la raza no es el pelo sino también es su movimiento su estructura y su personalidad la raza afgana no es una raza comercial y tampoco es una raza para cualquiera personajes importantes en la historia como Mahatma Landy Pablo Picasso y Cary Cooper como artista estuvieron afganos el afgano es una raza difícil de tener porque son perros con los cuales tú tienes que negociar pero una vez que haces un clic con ellos son animales realmente maravillosos ok amigos ahora sí vamos a la fase final de este seminario online dedicado a la raza afgano a estos bellos lebreles y bueno vamos a entrar en la parte de preguntas al ponente el día de hoy al reconocido juez y criador especialista de la raza señor Jaime Ganosa entonces vamos a ir haciéndole una serie de preguntas que nos han hecho llegar durante estos días previos al seminario algunos de los espectadores y bueno vamos a seguir aclarando dudas sobre esta fabulosa raza Jaime una de las primeras preguntas que tenemos por aquí que te quieren hacer es algo que ya tú tocaste un poco en el seminario pero le queremos aclararlo sobre todo para aquellos jueces nuevos o aquellos que se están formando para ser jueces y es según tu experiencia ¿cuál es la forma correcta de entrarle o acercársele a un afgano a la hora de juzgarle? Mira como le está como le estaba comentando durante la presentación hay que tener en cuenta el carácter y la personalidad del afgano ¿no? un juez que lo va a revisar tiene que entender que es una raza es un perro muy independiente es un perro distante un perro que tiene una sutil fiereza es un perro que te mira a ti y a través de ti o sea yo diría que en principio tendremos que entrar al perro por de frente obviamente nunca ponerle la mano encima de los ojos sino más bien poner la mano por debajo de la mandíbula permitir que el perro te enfoque te mire obviamente los movimientos no tienen que ser bruscos ¿no? tienen que ser amables para que el perro sienta que una persona a pesar de que es una persona que no conoce y obviamente la rechaza o la rechazaría por lo mismo origen de su raza se va a dejar tocar ¿no? obviamente empezar a revisarlo muy cortesmente comenzando en la cabeza el cuello la parte superior la parte delante atrás y finalmente yo diría que si tenemos que revisar las almohadas plantares debería ser lo último que hagamos porque es la parte más invasiva digamos del juez de querer levantarle una pata al perro para verle la almohada plantar es una parte bastante invasiva que debería de nunca ser tomada en un principio sino más bien cuando ya has adquirido una cierta química una cierta connotación con el perro mismo en el momento ¿no? Yo creo que hay una cosa Jaime que ah disculpa si, si, dime este no continúa continúa no una cosa que te quería comentar con respecto a eso es el tema de de cómo tocarlo porque muchas veces la gente hay uno ve como que le da de no despeinar a los perros y no quieren sentir esa estructura de ese ejemplar y ver y ver que tiene su musculatura ¿debería tocarse firmeza? ¿revisarse bien? ¿o tú consideras que que es solo a la vista suficiente para determinar este tipo de cosas? el afgano no es un pudel digamos que está lleno de una serie de grooming y ese tipo de cosas que a veces la gente no les quiere tocar la cabeza porque les rostrude el moño que se yo el afgano si se puede meter la mano y se puede tocar sin ningún problema el pelo crece en dirección hacia abajo y no hay ningún problema de tocarlo obviamente no vamos a reforzar el pelo de esta manera pero si tocarlo y obviamente es muy importante meter la mano y sentir la sensación muscular la parte de cómo están esas musculaturas en la parte de adelante de los brazos en la parte de atrás de los muslos y obviamente sentir que es un perro que sí tiene condición atlética que sí tiene condición física que sí se ha trabajado ¿no? y no sentir un perro que esto es flácido flojo y obviamente que está con cierto volumen aparte aparte que también acuérdense que un afgano como un afgano como Guaquín Perro Largo puede esconder muchos defectos entonces yo no le encuentro ningún pretexto al juez para que no meta la mano vea esa profundidad de pecho vea esa longitud de lomo donde terminan las costillas que vea cómo están esos cobrejones puestos hacia adentro hacia afuera bien verticales esa cola si está bien hecha esa cola si está bien armada esa cola si está si es natural ¿no es cierto? este ese frente la profundidad de pecho como les dije la alternación de los hombros todo eso hay que tocarlo todo eso hay que tocarlo porque muchas veces el pelo esconde muchas cosas es correcto sí y es importante eso sobre todo que como decimos siempre estos seminarios están dirigidos entre otras cosas justamente al conocimiento de la raza y sobre todo para los jueces que estamos comenzando que tengan un conocimiento claro de cómo actuar y cómo cómo comportarse al momento de revisar la raza y hablando de ese tema ahorita que tú acabas de hablar del pelo ¿qué importancia tiene el pelo del afgano al momento del juzgamiento para ti? mire el pelo del afgano para mí debe ser juzgado en función de la edad que tiene yo no le puedo exigir un pelo súper largo a un perro joven porque estoy exigiendo algo que no lo debe tener o sea yo no lo voy a penalizar a un perro joven porque no tiene el pelo tan largo cuando tiene unas condiciones importantes cuando tiene unas condiciones una estructura un movimiento un grado de perfección racial tan importante que obviamente no puedo dejarlo de lado porque simplemente no tiene el pelaje que debería tener porque tampoco tiene la edad y es por eso que hoy día muchas veces en especializadas ganan perros jóvenes porque el juez que entiende y juzga un perro dice bueno este perro no tiene el pelaje de 5 años porque tiene 2 o 3 pero sí que sé que los va a tener porque ese pelaje que tiene en este momento está bien está bien formado está bien hecho está bien trabajado está bien desarrollado estemos en las manos y obviamente obviamente me puedo proyectar cómo sería este perro de 5 años pero el movimiento que tiene la estructura que tiene eso no se lo va a quitar nadie el pelo puede crecer pero la estructura no se va a cambiar correcto es así es así no es cierto no se va a cambiar eso es correcto totalmente cierto totalmente cierto Jaime por cierto hablando de diferentes tics o características de estos ejemplares hemos visto en la actualidad en diferentes razas que hay muchas modas que están perjudicando a las razas sobre todo a la hora de colores exóticos y de hipertipos en esta raza está pasando algo similar en la actualidad ¿qué te parece? no hay un hipertipo digamos en la raza en este momento de organo el organo es un perro más bien digamos convencional o sea yo no diría que estamos hablando de un bulldog o estamos hablando de perros que son que se le puede transformar mucho más que otros el organo es un perro muy antiguo obviamente no hay muchas cosas que mejorar como pueden ser las angulaciones como pueden ser las proporciones y cosas así lo que hay ahorita es una controversia en cuanto a un color nuevo que ha aparecido en la raza que es lo que le llaman el panda que es un afgano blanco con negro es una afgano que tiene ojos tipo panda y blanco con negro y eso es una es una controversia que ahorita mismo hay algunos estándares como por ejemplo el estándar de Inglaterra ya lo prohibió ya lo descalificó ese color mejor dicho no descalificado pero ha dicho que es indeseable el estándar de la raza dice que todos los colores son aceptados el americano dice que todos los colores son aceptados pero manchas blancas en la cabeza o en los hicos son poco deseables correcto el estándar de Inglaterra dice que todos los colores son aceptables pero este perro que viene blanco con negro como que fuera pues un border col y una cosa así es algo que a los poesas y a los creadores antiguos choca ¿no? y ahorita ya hay gente que dice que deberían de cambiar este asunto del estándar pero por ahí ha aparecido gente con perros de estos colores hace 30 años que nunca se han visto entonces este es toda una controversia que todavía no se termina de aclarar a mí me preguntan ¿qué harías tú con un perro blanco con negro en una exposición? yo te diría que yo no podría calificar porque mi estado no me lo permite correcto pero como que ahora antiguo sí me quedarían dudas de cuánto es su aspecto genético o alguna cosa de ese tipo que yo podría dudar que obviamente yo personalmente no lo permearía pero no lo descalificaría claro claro no puedes determinar su nivel de pureza pero evidentemente tu estándar te dice que tienes que te genera tu cuando revisas un cachorro a los 5 meses de edad hay solamente un testículo no no lo puedes sacar de pista pero tampoco harías no queda muy conforme sí no ya tú dices bueno mira este está aquí por más lindo que sea por más lindo que sea así es así es fíjate tenemos otra preguntita por aquí que tiene que ver con el tamaño del afgano y la pregunta que nos hacen es hablando de la talla del afgano es cierto que cuanto más grande es más impresionante el afgano qué opinas tú al respecto de este tema de la talla del afgano mira en cuanto a la talla del afgano también hay hay una hay una hay una especie de controversia porque a ver el afgano no tiene no tiene una si bien la la talla del afgano es de 68 64 centímetros a la cruz para los machos 63, 69 para las hembras este no hay una descalificación por una talla superior no te dicen más o menos una pulgada más o menos un centímetro dos centímetros no existe entonces obviamente en los años digamos 70 80 los afganos comenzaron a crecer de tamaño habían afganos que medían pues 75 77 centímetros de alto y eran impresionantes y ganaban muchísimo y los afganos que medían pues este 72 71 centímetros que era un tamaño dentro del estándar eran considerados como pequeños entonces se fue cambiando las hembras comenzaron a crecer mucho a ocupar el lugar de esos afganos de tamaño mediano y los afganos machos comenzaron a crecer mucho y ya se convirtieron en caballos en caballos en caballos perros muy grandes eso hace y ha hecho de que ese perro digamos pierda agilidad no tiene la agilidad de un perro de un tamaño estándar ¿no? el afgano tiene que estar dentro de los estándares de la raza y obviamente este esto ha hecho reflexionar los criadores y hoy en día la tendencia es bajar la talla a una talla dentro del estándar de la raza tanto las hembras como los machos hoy en día los criadores en las expresiones están considerando eso y ya no tanto un afgano que venga como un que parezca un caballo y obviamente no coincide con lo que dice estándar la raza o sea no no porque más grande sea más impresionante y no porque más pelo tenga sea mejor y también y también se acaba un poco el mito Jaime de que mientras más tamaño en el afgano mejor movimiento tampoco por supuesto que no al contrario diría yo el afgano cuanto más grande es más pesado ¿no? lo ves cuando tú tienes un afgano grande que necesita un ring grande para poderse mover porque no puede moverse un ring pequeño correcto Jaime precisamente acaba de tocar un tema que vamos a enlazarlo con la siguiente pregunta y es el tema de los rines ¿consideras que un ring pequeño desfavorece a esta raza? yo considero que sí yo considero que el afgan tiene que tener un espacio suficiente para poderse mover como debe ser ¿no? o sea obviamente este bueno un ring pequeño no te permite desarrollar la velocidad de la velocidad prime que el perro debe tener ¿no? porque ya estás dando la vuelta porque ya estás llegando a la esquina porque o sea obviamente hay perros digamos que o sea a ver hay perros que les acomoda a ir a la punta hay perros que les acomoda a ir atrás ¿no? si yo tengo un perro digamos que está en número uno en la línea y por lo cual los manda a mover el juez me va a ver a mi perro en los primeros dos o tres trancones mientras que los siguientes perros ya los va a ver en movimiento ¿quién tiene la desventaja? el perro que está adelante porque realmente tiene los tres primeros pasos empieza de cero hasta uno dos tres y ya está en el otro perro o sea ese perro si no es un perro que sale de primera una en primer trancón y sale ya prácticamente en movimiento de cero a cien no se va a lucir de esa manera ¿no? no se va a lucir de esa manera o sea hay perros que las acomoda adelante pero las acomoda un poco más atrás ¿no? pero yo definitivamente pienso de que un afgano tiene que tener un ring más o menos hambre para moverse pues ¿no? y le puede perjudicar un ring pequeño ok si fíjate bien sí igual ok bueno este hablando con respecto a lo que comentaba Nelson una pregunta que me quedó pendiente que tiene que ver y me gustaría oír de una persona con la experiencia que tienes tú con respecto a la raza que puede haber momentos en que abordas al perro y el perro se niega a dejarse revisar ¿tú consideras que una segunda oportunidad o sea de repente mandarlo a moverse que el perro se desestrece un poco que te vea y volverla es una opción válida para esta raza? por supuesto que sí claro que sí si un perro no se deja tocar en un principio yo le podría dar una segunda oportunidad obviamente muchas veces en las especializadas por ejemplo los jueces entran los perros se posan y lo primero que jueces hace es los manda a una vuelta todos juntos un poco para que calienten entren y no se suelten un poco y ahí le empieza a revisar o sea si le permite a que ellos se sientan un poco como en casa y que empieza después a exigirlos ahora un perro que no se deja revisar obviamente sí yo siempre le voy a dar una segunda oportunidad pero obviamente si no se deja revisar lo voy a tener que excusar ¿y qué tan severo eres Jaime a la hora de conseguirte un afgano tímido o agresivo a la hora de juzgarlo? no me gusta un afgano agresivo eso sí no lo permito un afgano que me quiera tirar la mordida por ejemplo definitivamente tiene que ir afuera es inconcebible pero sí o sea yo les doy la oportunidad que puedo en la medida que puedo muchas veces muchas veces los handers tampoco no saben manejarlos muchas veces los handers tienen la culpa de no o sea no tienen de pronto la química con el perro de repente son nuevos con el perro el perro no los conoce a ellos y obviamente eso es alguna forma no se le puede estar cambiando el handle a cada rato precisamente Jaime correcto correcto precisamente vamos 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 enlazando esta sección de preguntas súper ideal porque vas terminando con aquel abreboca a la siguiente pregunta que vamos predicando en este seminario y precisamente la que viene es hablando un poco de ese manejo del afgano ya que vemos que eres gran impulsor bajo tus excelentes seminarios de handling de los propietarios y eres bastante hace bastante énfasis en el sentido de que los propietarios de toda raza sean los que los presenten crees que es importante este binomio propietario ejemplar esta química que se puede producir por la crianza por el desarrollo en esta raza a la hora de presentarlos claro yo yo realmente bueno yo este desde que me cumplí mis venidos afganos dije bueno contrato un manejador o lo hago yo mismo y entendí que si lo hacía yo mismo la carrera iba a ser más larga y la tarea iba a ser más larga y obviamente pero al final eso iba a depender de mí nada más y decidí venderlo de hacer lo mismo y comenzar a hacer mis pininos yo mismo con mis perros y finalmente pues en toda esta época que he tenido criando perros siempre he presentado mis propios perros y obviamente pienso de que que el handel propietario es una pieza fundamental en el desarrollo de la sinofilia en un país o sea si nosotros vamos a Europa por ejemplo vemos exposiciones de 3.000 perros 4.000 5.000 perros en que la gran mayoría de los presentadores son los dueños y muchas veces los jueces tampoco van tanto a la perfección de la presentación del perro sino más bien al perro en sí al perro como raza como grado de perfección racial más que lo merezco ese sería como un caso opuesto pero yo pienso que sí que un dejante de propietario es algo fantástico ¿por qué? por ejemplo si tú vas a presentar a tu perro tú tienes que ser lejos de tu perro punto número uno tú tienes que conocer las virtudes y los defectos de tu perro con lo cual tú tienes que conocer el estándar de tu raza y eso te va a hacer crecer te va a hacer crecer como sinófilo como canófilo te va a hacer crecer te va a hacer crecer en muchos aspectos y obviamente te va a obligar a ver qué es lo que tiene tu perro lo bueno y lo malo obviamente eso va a desarrollar en ti una necesidad de competir más y sacar algo mejor y obviamente te va a invitar a criar al momento que te trata de criar a saber tú qué es lo que tienes un hombre o un macho con los defectos vas a empezar a buscar el complemento y la idea y el secreto es criar hijos mejores que los padres y así ir creciendo de nivel en nivel en nivel ¿qué va a pasar? que ese handle el propietario ya va a ser un criador va a ser un handle propietario va a ser un criador handle propietario y eso ese conocimiento que vas adquiriendo esa experiencia que vas adquiriendo esa base que vas adquiriendo te va a ir llevando más adelante a preocuparte un poco más sobre tu desarrollo signófilo canófilo en tu club y obviamente vas a empezar a entender de que puede ser si le quieres aportar vas a querer trabajar en el club con algo con un carro especial en algo que te ayude a crecer como dirigente o lo que quieras hacer y finalmente vas a quizás terminar como un juez fíjate la trascendencia de esto es como una carrera militar terminas de general ¿me entiendes? entonces si nosotros si nosotros si alguien compra un perro y ese perro se le da a un handler y no sabe nada del perro ¿cuánta gente va a ver a sus perros y no sabe nada y ah este juego es muy malo porque no es nada mi perro este no sabe nada ay que tuve mala suerte ay que tuve buena suerte pero en realidad ah que ganó que ganó si ganó un premio que premio vio una cintita que no sirve nada para ni siquiera es un punto y la gente se queda en eso dos, tres años se aburre y se va el handler propietario es un tipo que vivió para quedarse si pasa la barrera de aprender el estado de su perro y entender lo bueno y lo malo que tiene su perro y en un momento termino de decir bueno sabes que este perro no da más yo no puedo continuar con este perro me tengo que buscar otro perro porque ya entendió de que se trata entonces yo pienso que cuanto más jandres propietarios tengamos en la sinofilia nuestra nacional la sinofilia va a crecer porque fíjate hoy en día tenemos una exposición aquí en Perú o en cualquier de nuestros países exposiciones con dos o tres rines y las exposiciones duran desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche larguísimas en Estados Unidos tenemos con quince rines y a las cuatro de la tarde acabó en su casa tomando una copa de vino tranquilo hasta el día siguiente no saliendo acá a las nueve de la noche destruido totalmente para darle comer los porros y levantarse y dormir tres, cuatro de las diarias y terminar el día lunes que no podía trabajar ¿no? ¿por qué? porque no hay handlers no hay handlers entonces tú no puedes una exposición con diez rines porque obviamente no tienes cómo yo voy a jugar a Brasil y me tengo que sentar y esperar a que vengan de una pista para otra pista para otra pista y que ellos manejen los ingresos a la pista porque no hay forma de tener más handlers porque cada uno me senta quince veinte perros y así nos pasa también aquí en Venezuela nosotros tenemos a veces cuando tenemos dos rines y tenemos que esperar que terminen los handlers que están en el otro ring para que vengan hasta acá porque porque tienen compromiso también con y entonces bueno y tenemos que hacerlo porque si no entonces ¿qué pasa? tienes el dueño que compra el perro que contrata el handel que contrata el groomer ¿no? el propietario el handel el groomer ¿no es cierto? o sea ya se complica la situación se complica la situación entonces obviamente uno tiene que aprender todo y hacer de todo para poder salir adelante y después viene el viaje que tienes que llevar al groomer que tienes que llevar al handel que tienes que ir tú y obviamente la cosa se pone cada vez más complicada ¿no es cierto? o sea yo creo que sí y si los resultados y si los resultados no te acompañan a la vuelta de muy poco tiempo te das cuenta que no tiene sentido que tú prefieres tener tu perro en tu casa allí que te está acompañando y sencillamente te retiran empiezas a declinar la idea de que empiezan a retirar si no tú miras ¿cuánta gente llega a los 5 años en los perros? ¿cuántos expositores llegan a 5 años o lo que pasa en los 5 años es porque ya se quedan pero la mala mayoría no pasa de 3 ¿no es cierto? aunque se compró un perro tuvieron la suerte de ganar desde el principio hasta que hacen sus perros campeones y ya muchas sí ¿qué pasa? que se compró un buen perro desde el principio y este y pero el perro la bondilla que pierde se desaparece porque no saben perder no saben que esto es ganar y perder no saben que esto es crecer y obviamente este pasa de tipo de cosas ¿no? además fíjate Jaime un poco sí ¿no? este eso que estás diciendo es una realidad y yo creo que es una realidad que toca todos los países y porque a veces te pasa vas a otro país y oye mire y este señor que era criado ah no él ya se retiró ya no no vino más porque perdió porque ya no ganó porque ah coye qué cosa y sucede con mucha frecuencia este fíjate este tú al principio de esta charla y un poco como para para ir amarrando ir cerrando cosas tú al principio de de tu de tu charla de tu seminario hablaste de las características típicas las características esenciales de de la raza y un poco me parece a mí también para para que la gente termine de caer en el click ¿qué tan importantes son para la raza estas características típicas? mira yo creo que este las características típicas son digamos la definición básicamente de lo que es un afgan ¿no? si no las tiene es un perro genético ¿no? porque ese afgano le quitas todas las características típicas y lo pones igualito te vas a dar cuenta que es un perro genérico que no se parece en nada le dejas la cola blenta le quitas los hitbombes le sacas el top knock ¿no? y vas a ver que no es un afgano si quedaría en una silueta genérica entonces el afgano o sea ¿por qué? ¿por qué? porque hay muchos jueces que las razas que no conocen las juzgan en forma genérica ¿o no? que se mueva bien de vuelta que se ha balanceado que tenga buen temperamento que esto que el otro pero de repente el color no es el apropiado de repente le falta el espolón abajo de repente no tiene tal y cual característica de la raza como no la conoces la dejas pasar en el afgano en el afgano no se pueden dejar pasar estas cosas si realmente quieres conocer la raza si bueno justamente la idea era esa ¿no? o sea poder ir cerrando con respecto al tema de lo que es la raza que la gente entienda de eso pues de que el tipo en este caso lo es todo y es esencial para que para uno poder identificar a un a lo que pudiéramos llamar un excelente exponente de la raza exactamente entonces bueno Nelson tú me dirás si tenemos algunas otras cosas por allí y este esta tan dolorosa conversación en este seminario creo que hemos tenido dos seminarios el seminario de la primera etapa y esta segunda etapa de esta serie de preguntas que han estado muy muy interesantes y muy muy fructíferas para el tema de la raza afgano que estamos sacando hoy no sé si tienes otra alguna otra pregunta por allí no ya definitivamente con esa ya cerramos carlos buenísimo en verdad que ya también por cuestiones de tiempo ya estamos cerrando nuestro seminario online de la noche de hoy y bueno no nos queda más que agradecerle muchísimo la presencia del amigo Jaime Ganosa por habernos brindado este excelente seminario que como tú lo dijiste podemos clasificarlo ya como dos seminarios en uno así que todos los espectadores lo deben de estar disfrutando tanto como lo disfrutamos tú y yo en primera fila bueno así es bueno Jaime los micrófonos son tuyos para que te despidas bueno queridos amigos muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla poder compartir un poquito sobre mi experiencia sobre la raza franjado invitar a la gente que no la mire con tanto recelo que obviamente si es una raza que toma su dedicación y su pero que pasa a un perro que digamos tiene la magia de que donde tú vayas te van a mirar y lo van a mirar y lo van a mirar porque obviamente es un perro tan bello y tan fantástico que no se deja no se deja pasar así nomás ¿no? este les deseo mejor los estos en este misionero de poder ir enseñando al mundo sinófilo poco a poco de la raza en esta época de pandemia que estamos tan encerrados y que no podemos salir de ninguna parte y obviamente este creo que es un trabajo muy fantástico y que me va a dar muy buenos frutos ¿no? los felicito a todos ustedes y espero poder colaborar más adelante en lo que quieran también muchísimas gracias Jaime en verdad que sí estamos muy agradecidos contigo y bueno no nos queda más que despedirnos y invitarlos de una vez a nuestros próximos seminarios nuestras próximas citas estén pendientes de nuestras redes sociales y ya saben si les gustó este video compártanlo y compartan toda la información de Chéveres Doc porque venimos con mucha más información no se pierdan los demás y hasta luego muchas gracias hasta luego no olviden si les gustó este programa y todo lo que hemos transmitido denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube y síganos también por Facebook donde seguimos transmitiendo en el grupo Chéveres Docs y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse Gracias por ver el video.